...contra el cáncer de mama aquí en Televisa Monterrey y le queremos mostrar que el correr también ayuda a prevenir. También corriendo se puede promover la prevención en contra del cáncer de mama. Año con año se llevan a cabo diferentes carreras alrededor del mundo para concientizar a las mujeres sobre este padecimiento. Una de ellas se lleva a cabo en la Ciudad de México. La Fundación CIMAT tiene 7 años realizando una caminata mixta en contra del cáncer de mama, en donde las calles del Distrito Federal se pintan de rosa para darle paso a las guerreras que han salido victoriosas de este padecimiento, que junto con sus familias gozan de ir dejando huella y ser un ejemplo de vida. Me tocó muy buenas amistades y muy buena familia, me dieron mucho apoyo y Dios. El pasado 5 de octubre, las calles de San José, Costa Rica, se pintaron de rosa. 5 mil personas se dieron cita en las principales avenidas de aquel lugar, en donde se realizó la caminata Ross 2014, en contra de este padecimiento que afecta en su mayoría al género femenino. Pacientes, sobrevivientes y amigos que han vivido esta enfermedad de cerca, corrían por las calles del país Tico pintando una marea de esperanza. Tengo tres años de operada, fue muy difícil todo, pero gracias a Dios salí adelante y aquí estoy, ¿verdad? presente. Y nosotros somos ocho hermanas y seis hermanas tenemos cáncer de mama. Muy duro, la primera vez que me dijeron lloré, patalí, pero me tocó muy buenas amistades. También en España, la ola rosa se movió en lucha contra el cáncer de mama, con la novena edición de la carrera de la mujer que se lleva a cabo en las principales calles de Sevilla, en donde más de 9 mil participantes se hicieron presentes en esta noble causa. Apoyando, apoyando la causa y ejercitando el cuerpo, aquí estamos. En el mes de mayo, Guadalajara se vistió de rosa para llevar a cabo su carrera en contra de este tipo de cáncer, que más que una carrera, fue una fiesta en la ciudad, todos unidos por una misma causa y conviviendo en familia. Estas solo fueron algunas carreras que se realizan alrededor del mundo como parte de la campaña mundial en contra del cáncer de mama, en donde como todos lo sabemos, se busca concientizar a las mujeres sobre este mal y cómo prevenirlo.